Miles de militares y policías retomaron el control de al menos siete cárceles de Ecuador después de que la semana pasada grupos de presos iniciaran una serie de motines simultáneos. Entre ellas la prisión de Esmeraldas en el norte del país, considerada una de las más peligrosas. Fuertemente armados, los efectivos redujeron a centenares de presos tras irrumpir en las cárceles. Asimismo liberaron a unos 170 guardias y empleados administrativos que estaban retenidos. El día de hoy se hizo la incursión, se hizo el trabajo y una operación limpia sin ningún problema, salieron libres todos. Según las autoridades, durante el operativo también se incautaron armas, municiones y explosivos que estaban en poder de los reos, además de electrodomésticos y bebidas alcohólicas. Esto ocurrió al término de una semana de extrema violencia en Ecuador, con ataques armados, explosiones, disturbios, secuestros y hasta el asalto de un canal de televisión. Estos incidentes ocurrieron tras la fuga de la cárcel de Fito, el cabecilla de una de las bandas más peligrosas del país. El presidente Daniel Novoa declaró un conflicto armado interno, catalogó a los grupos criminales de terroristas y desplegó al ejército para frenar la violencia que ha dejado al menos 14 muertos.